¿Qué hacemos para el barco? Hombre, el barco ese hay que ponerlo en manos de unos salvadores y colocarlo en un sitio un poco abrigado. Pero claro, contaminándonos van a decidir que un huevo. Y eso es precisamente lo que pasó. A pesar de sus recomendaciones, sus superiores decidieron alejar el Prestige de la costa. Los que mantienen esta conversación son los dos encargados del despliegue operativo de salvamento marítimo. Es la mañana siguiente del accidente del Prestige. El buque todavía no había sido remolcado y están a punto de tomar una decisión vital. Escuchen. Llego a Puerto, o jodes la Coruña o jodes toda la costa. Los dos coinciden en llevar el buque a un puerto refugio e incluso proponen un lugar concreto, esta terminal de Repsol del puerto de Acoruña. Igual es mejor coger, amarrarlo en la Coruña y cerrarlo con barreras inmediatamente allí en Repsol y decirle a Repsol, lo siento mucho. Bueno, pues oye, esa es la decisión de... Esa es la decisión de... Es una decisión que se debe tomar por encima de ellos y que al parecer tomó el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, el único imputado en la causa y el único que ha reconocido su errónea decisión. Que poco probable que todas esas decisiones partieran exclusivamente de él, pero bueno... Porque están convencidos de que alejar el buque fue una decisión política y no ecológica. Todavía tienen esperanzas de que se haga justicia. El juicio arranca el 16 de octubre. Allí esperan reparar todo el daño causado por el hundimiento del petrolero frente a sus costas.